En Casa Margot nos encargamos de que tu visita sea tu mejor experiencia, donde te brindamos la atención que te mereces. Contamos con masajes relajantes, depilación láser, cambios de estilo, cuidado de la piel, tratamientos para cabello y más. Ven y déjate consentir con los servicios que tenemos para ti. Casa Margot. Casa Margot.